Verano igual, vacaciones, esa es la ecuación para la mayoría que disfruta del buen tiempo y se relaja fuera de la ciudad. Más de la mitad de los chilenos toman vacaciones durante enero y febrero. Una minoría por distintas razones no puede hacerlo. Mónica Araña nos cuenta cómo pasar el verano trabajando y sin pasarlo mal. En la calle los termómetros superan los 30 grados, las imágenes de playa y campo nos inundan. En enero y febrero todas las actividades que no sean turísticas andan a media máquina. A mitad del periodo los que no han salido de vacaciones las esperan ansiosos. El descanso se hace necesario. Sí, sí, normalmente en enero. Ya. Sí. Febrero es el mes que baja mucho el trabajo acá y todos necesitamos ir de vacaciones tomando unos días. Ah, porque se acumula todo el año y es la mejor época. De todas maneras, después de todo el año que uno tiene laboral es importante tener unos días de descanso al menos. Tradicionalmente la mayoría prefiere los meses de verano para salir de vacaciones. Sin embargo, hay otros que por distintos motivos no pueden hacerlo. Dominique Durán, por ejemplo, pertenece a una minoría que no se tomará vacaciones. Porque trabajo. Ya. Todo el verano, enero y febrero y después para el marzo entrar a estudiar. Para unos pocos estos meses son de temporada alta. Sé contratar auditor. Ya. Sé que esta es temporada alta, por eso no tengo tiempo para descansar. Por las razones que sea, quienes no pueden tomar vacaciones están expuestos a la frustración. Y el primer plazo de la frustración es la aceptación de que no tengo vacaciones. Ahora, el tema es, ¿qué voy a hacer yo con eso? Y la gran respuesta sería, ok, me frustro, lo acepto, pero de alguna manera tomo medidas. Aquel que no toma medidas queda con un gran sentido de frustración, de desgano frente a quien no tiene vacaciones. Dominique sí tomó medidas. Sí, poner la piscina en la casa. Lo único que queda es disfrutar con el hijo nomás, nada más. ¿Sientes alguna frustración por no poder salir durante el verano? No, porque igual durante el año, en un fin de semana, me escapo para la playa, pero por unos días nomás, pero sería rara en realidad. La recomendación, según el experto, es planificar las horas libres que quedan y disfrutarlas. Quienes se quedan en sus ciudades, la idea es aprovechar estos meses que sin duda son menos colapsados. La ciudad nos brinda, yo diría, una gran cantidad de opciones y la gente de alguna manera debería planificar o gestionar de alguna manera el tiempo libre que queda en Santiago. De ahí que hoy día tú puedes ver que las plazas de alguna manera brindan, el salir a caminar, el salir a caminar con la señora, con los hijos, el poder visitar lugares que no estén tan congestionados. A todos se le puede ver el lado positivo. Aunque no salga de vacaciones, puede hacer que la rutina sea más llevadera. Es cuestión de actitud. Mónica Araya, CNN Chile. Vamos a hacer una pausa.